Nosotros nos vinimos hasta Barcelona para encontrarlo con el conejito que no había visitado en casa. ¿Te dije alguna vez que iba a venir a visitar a otro lado? Sí, sí, me prometiste. Te prometí y al final lo hicimos acá en Barcelona. ¿Bien? Bien, muy bien. Tratando de adaptarme, ¿no? Contento por el momento que estoy viviendo. Y bueno, seguir así, ¿no? ¿Adaptarte a qué? ¿Qué es lo que tuviste que pensar que te tenés que adaptar? No, al país, más que nada, ¿no? Creo que el fútbol en todos lados es igual. Pero más que nada al país, a dejar la familia, los amigos. Y venir a un país que es el nuevo para uno y que tiene que adaptarse lo más rápido posible para estar con la mente tranquila en el fútbol, que es lo más importante. Sí, es verdad. Primero uno tiene que hacerse fuerte para pensar que en realidad se viene con algunos afectos y otros afectos están al... ...tu profesión y por esos afectos, ¿no? No, seguro, seguro. Uno trata de hacer lo mejor posible por la familia, por uno. Y creo que, como dije recién, si está bien en todos esos aspectos, bueno, después entra a la cancha más tranquilo. Bueno, contame. ¿Llegaste a Barcelona, entraste a un vestuario que es diferente, distinto, con gente de todas las nacionalidades? Sí, sí, sí. No entendíamos mucho al principio con cómo nos llegamos. Pero bien, al principio por ahí uno llega y no se da cuenta, ¿no?, de por ahí la clase de gente que es y cómo lo puede llegar a tratar a uno. Pero después, cuando pasó el tiempo, nos fuimos dando cuenta que eran buenas personas y que nos íbamos a entender rápido. Y además porque es diferente el trato que nosotros habitualmente tenemos en un vestuario de Argentina, ¿no? Y acá es más como que cada uno es más individual. Sí, no, por ahí... Acá lo que me di cuenta es que es mucho más profesionalismo, ¿no? Allá por ahí jodemos, ¿no?, todo el tiempo en el vestuario. Acá por ahí cada uno se mentaliza, ¿no?, que tiene que ir bien en el entrenamiento y las bromas son menos, ¿no? Son diferentes. Son diferentes y menos. Son menos y son pocas, ¿no? Sí. Pero bueno, futbolísticamente hiciste buenas vidas con algunos. Por ejemplo, con Cliver, yo de afuera lo miro y veo que tenés una... más allá de la relación futbolística parece que hay una buena relación por parte de... se pone muy feliz cuando es un gol. Sí, no, no, no. Son buena gente, ¿no?, la mayoría. Con Cliver, sí, por ahí hiciste una buena relación, también fuera del campo. Pero bueno, dentro del campo no tengo que decir mucho de él, ¿no? Es un jugador impresionante y, bueno, todo un orgullo. Yo digo que son esos jugadores que no solamente son goleadores, saben jugar al fútbol, ¿no? Pero tiene que decir un gol contra el Betis espectacular, ¿no? Sí, no, no. Eso es lo que tiene, ¿no? Que no es egoísta, que cuando tiene un jugador que también puede hacer el gol, se la da y sin problema, ¿no? Sin egoísmo y, bueno, eso es lo que tiene, bueno, ¿no? Que hace goles y los da también. Todos hablan del tridente, ¿no? Porque después se suma Rivaldo. El tridente son ustedes tres. El brasileño también es un jugador increíble. Sí, increíble. Están... Estoy jugando con dos de los mejores del mundo, ¿no? Son... Son jugadores increíbles y uno al lado de ellos aprende, ¿no? Pero vos sabés que si seguramente yo le hago la pregunta a ellos, ahora miren, yo estoy jugando con dos jugadores de los mejores del mundo y vas a estar incluido vos, ¿no? Es decir, uno a lo mejor hace lo suyo, pero te das cuenta de la dimensión de todo lo que va ocurriendo, ¿sí? Sí, por un lado sí y por otro lado no. O sea, por ahí a veces digo, ¿no? No, donde estoy, en el lugar que estoy, miro el campo tan grande, ¿no? Y uno por ahí no se llega a dar cuenta de la dimensión de todo esto. Pero a medida que pasa el tiempo, si no, me doy cuenta de las cosas, de con la clase de jugadores que estoy y en el club que me tocó estar, ¿no? El conejito se vio la primera parte de su nota allí en Barcelona. Este conejito que hizo goles con la camiseta de la selección argentina, con la de River, y que también hizo goles con la del Barcelona. Todavía hay mucho camino para recorrer, muchas cosas para charlar con él, pero está latente cuando, junto con todos los demás, y después de ese pase de Alessandro y de tantas cosas más, festejamos aquel título mundial sub-20, con el conejito como gran figura, ¿no? Este conejito Saviola es el mismo, ¿eh? El mismo futbolístico, por ejemplo, o en la marca, son muchos más perros de presa, no se abandonan, ¿qué fue lo que más te, por ejemplo? Sí, por ahí eso, ¿no? La velocidad de juego. Acá el césped, antes de que empiecen los partidos, lo riegan, y la pelota va muchísimo más rápido que en Argentina. Después la marca es, como vos decías, son perros de presa, ¿no? Son defensores que lo único que tienen que hacer en el partido es marcarte a vos y no dejarte mover, y tratan de hacer eso. Pero después, no, futbolísticamente creo que el fútbol argentino es muy bueno, pero acá es muchísimo más rápido. ¿Jugás en una posición diferente? ¿Jugás un poco más metido entre medio de los dos centrales acá? Sí, sí, acá, por ahí, por la clase de jugadores que hay, a veces el técnico le gusta jugar con extremos. Un once, un once, como un siete sobre la raya, y siempre, bueno, me pide que juegue entre los dos centrales para no, bueno, no estar al lado de ellos, ¿no? Y eso según como lo ve el técnico cada partido. ¿De los goles que hiciste, cuál fue el que más disfrutaste? El que más te gustó fue, por ahí, el Tenerife, ¿no? Que fue el goles que arranqué en el último minuto, porque no daba más, y bueno, fue en el minuto 90, creo. Y bueno, ese fue el más lindo. Además, porque después que lo pasaste al arquero, te tomaste tu tiempo para que pasara el otro, ¿no? Sí, por ahí, por eso, ¿no? Porque, bueno, en el minuto 90, creo que uno cuando está más cansado y cuando más siente las piernas flojas, bueno, hice el gol ese, ¿no? Me imagino, Javier, que después de todo esto que está pasando en un equipo tan importante como el Barcelona, los equipos más importantes del mundo, bueno, y pasó lo del juvenil, está siempre latente la posibilidad de la selección grande, ¿no? Escuchás las citaciones, mirás. Sí, 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 uno se hace ilusiones, ¿no? De acá, creo que estar en la selección para un jugador sería lo máximo, ¿no? Pero no, tampoco trato, bueno, de ilusionarme tanto, porque los jugadores argentinos están pasando por un gran momento y, bueno, esperaré mi turno, ¿no? Tranquilo. Esperás, pero siempre lo esperás. Sí, no, no, seguro, la ilusión siempre está, las ganas de en algún momento estar en la selección siempre, para cualquier jugador están. La selección argentina que, según hablo con todos y todo el mundo coincide, está como que el sueño de ser campeón mundial no es muy lejano, ¿no? No, no, no lejano, pero hay selecciones también muy buenas, ¿no? De gran nivel y... Pero la Argentina ahora está vista en el mundo como las mejores, ¿no? Así que ojalá que el mundial sea favorable a nosotros y le podamos dar una alegría a toda la gente. ¿Cómo llevas, este... no te digo la fama, sino la popularidad? Esta es... hay mucha publicidad, esta es una ciudad muy grande, pero todo el mundo es hincha del Barcelona. ¿Cómo lo podés manejar? ¿Te dan tranquilidad para salir, para caminar? Sí, por ahí acá es muy distinto a Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, en Capital hay muchísimos equipos. Acá hay un equipo para todo Barcelona y la gente está más pendiente a ver de lo que haces, de lo que no haces y si te cuidás. Aparte creo que en estos clubes tan importantes se fijan en todo, ¿no? Si las cosas hacen bien, las cosas hacen mal. Así que no, no, trato de hacer lo mismo que hacía en Buenos Aires, ¿no? Cuidarme, estar con la familia y disfrutar de los momentos. En estos teatros tan lindos que son los estadios donde te toca jugar, ¿no? Hay mucho... hay buen césped, hay buenas comodidades. Y como yo siempre digo, la tierrita del potrero la tenés en el bolsillo, ¿no? No, 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 no guardo, pero me acuerdo, ¿no? De cada partido, de los... trato de tener los videos y cada dos por tres miro, ¿no? No, pero yo te digo por la tierrita del potrero, es decir, guardar siempre esa filosofía del jugador y caracteriza del jugador argentino, de la picardía, del... Ah, seguro, sí, no, no. Siempre, siempre, bueno, acordarme, ¿no? De mi país, de las manias del fútbol argentino que es extraño, ¿no? Aunque uno esté acá, pero se extraña bastante.